Días diferentes, tenemos al pelado el amigo de Saladillo, Pablo Marcelo, el bello, la bella, después recién vinido el Mati, el éxito de la música, el éxito de la voz romántica de la noche, yo, y después el viejo y querido amigo, Palermito, feliz noche para todos y bueno aquí estamos despidiendo la noche en el tallercito de Palermito. Gracias.